Bueno, buenos días. Voy a arrancar, si Ericka no me dice lo contrario. Así que nada, buenos días y bienvenidos a este Virtual Coffee donde vamos a hablar sobre PoliTweets. Entonces, antes de nada... Gallardo, ¿puedes pasar slide, por favor? Vale, antes de nada dejadnos que nos presentemos. Mi nombre es Erick Martín, soy el chico de la izquierda, cuando todavía tenía acceso a peluquerías. Y nada, soy Technical Lead de Inteligencia Artificial en Play Concepts y soy una apasionada de la Inteligencia Artificial y en concreto de NRP, que es uno de los campos que más me gusta. Vale, yo soy Gallardo, Sergio Gallardo. Yo vengo más de la parte del desarrollo, pero bueno, ahora estoy metido en la parte de Inteligencia Artificial y, bueno, a darle caña con NRP. Eso es. Vale, pues ¿cómo vamos a organizar este Virtual Coffee? Bueno, pues vamos a contar el proyecto PoliTweets y lo vamos a contar a través de tres partes. La primera, que es un poco ver cómo surge la idea, qué es lo que queremos conseguir, una introducción en definitiva, va a ser cortita. La segunda, nos vamos a meter de lleno en toda la parte de Inteligencia Artificial de PoliTweets, que bueno, como imagino que habéis visto en el anuncio, vamos a hablar sobre NLP, vamos a hablar sobre Information Retrieval y por último vamos a comentar cómo sería la solución de un proyecto completo, ¿no? Porque bueno, ya veréis que nuestro objetivo es enseñaros un proyecto que podría ser real, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo pasamos de esos notebooks de Jupyter a tener un proyecto real desplegado, pues en este caso en Azure o lo que queramos. Así que, si os parece, empezamos. Vale, la idea. ¿Cómo surgió PoliTweets? Siguiente, porfa. Pues PoliTweets surgió precisamente con el objetivo de poder contar determinadas tecnologías que nos gustaría enseñar en eventos, que al final siempre nos pasa que con determinados clientes, claro, no puedes venir y luego enseñar el proyecto que has hecho. Entonces, pensamos en que queríamos hacer un proyecto que pudiéramos contar y ya puestos, pues, utilizar unos datos que fueran públicos y que fueran de interés, ¿no? Que hacer un proyecto que realmente gustara. Y además, otro, como os decía antes, otro objetivo que queríamos hacer es, vale, es cierto, no es un proyecto real, pero sí que es exactamente igual que un proyecto que pudiera ser real, ¿no? Entonces, para que veáis un poco todas estas fases que daríamos si realmente quisiéramos llevar esto a la práctica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurrió? Bueno, pues, PoliTweets surgió antes de, justo antes de las elecciones, de ahí también un poco, bueno, de ahí también que veáis a Albert Rivera, que no lo hemos actualizado, disculpadnos por eso. Entonces, bueno, la idea es conseguir saber qué piensan los políticos, ¿no? De un tema a través de sus tuits, ¿no? Ir directamente a la fuente para poder responder estas preguntas. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues, vamos a aplicar NLP sobre estos tuits para poder hacerle preguntas y que sean los propios modelos lo que nos diga la opinión de cada uno de los cinco grandes políticos para poder comparar sus opiniones de forma fácil, ¿no? Entonces, esto es un poco, en la funcionalidad, pero de fondo, que es en lo que nos vamos a centrar, porque es lo que nos interesa más explicaros, vamos a comentar todos los fundamentos de NLP que se han aplicado y a hacer un pequeño overview. Vamos a comentar algunas técnicas de Information Retrieval y, como os decía, vamos a tratarlo como si fuera un proyecto vivo, ¿no? La primera vez que contamos, esto es gracioso, la primera vez que contamos PoliTweets, hicimos como si fuéramos, o sea, como si se lo quisiéramos vender a una empresa y nos pasó que luego nos daban como apoyo la gente que vio la charla, así que esta vez no vamos a sembrar falsas expectativas. No es una empresa real, pero sí que a lo mejor en algún momento os pondría un ejemplo de qué haría si yo fuera el creador de PoliTweets y pretendiera venderlo a otras compañías, ¿no? Vale, pero no haya confusiones, no es ninguna empresa, ¿vale? Entonces, siguiente. Vale, este es nuestro objetivo. Es cierto que el frontal se podría haber mejorado un poco, cosas más dinámicas y tal, pero bueno, lo importante en este caso es lo que hay por detrás, ¿no? Entonces, para que lo tengamos todo en la cabeza, ¿a dónde queremos llegar? Quiero poder hacerle una pregunta, ¿no? Como veis ahí, Sanitario y Salud y que me diga qué opinan los cinco políticos, ¿no? Sobre este tema, cuáles son sus tweets en los que hablan sobre este tema más cercano, ¿no? Entonces, bueno, aquí los he puesto en pequeñito de apuesta para que os deje hay los ojos intentando leerlos y que os tengáis que esperar hasta la demo final hasta poder ver qué es lo que opina cada uno, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir esto? Pasa, por favor. Pues de esta forma, ¿vale? Los que estéis menos familiarizados con Azure, quizás estéis ahora mismo flipando un poco, pero de momento solo quiero que os centréis en estas tres, en esta pequeña parte. Esta pequeña parte representa el, bueno, es el core de todo el proyecto, entonces prácticamente todo el código. Entonces, lo veis así en tres, como si fueran tres archivos, ¿no? Porque en la realidad son tres notebooks de Databricks, luego lo explicaremos. Entonces, digamos, cada uno responde a una de las tres tareas que tendríamos que hacer para llevar PoliTweets a cabo, ¿no? Entonces, la primera, ni siquiera nos vamos a parar porque es muy sencilla, que sería la de extracción de datos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace esta parte? Bueno, pues simplemente se autentica contra la API de Twitter y le pide los datos de los políticos o de los Twitters que quisiéramos, digamos, monitorizar, ¿no? Entonces, no tiene más, simplemente es llamar a la API y recibiendo los datos. Como cosa curiosa, la API de Twitter tiene un límite diario, entonces si queréis hacer un proyecto con muchos tweets, quizás os toca hacer algo que esté todo el rato haciendo peticiones hasta que las consiga, ¿vale? Bueno, nota para desarrolladores. Vale, el segundo notebook, que es en el que vamos a centrarnos, pues casi toda la charla, que creo que es el más interesante, es el de, digamos, donde está toda la parte de inteligencia artificial, ¿no? Aquí es donde vamos a desarrollar esos modelos que nos van a permitir saber qué tweets son los más cercanos que cuáles. Y el tercer notebook, que sería este que ve el de despliegue del modelo, digamos que va a dar el siguiente paso. Una vez ya tenemos esos modelos desarrollados, ya están entrenados, el siguiente paso que sería ponerlo en producción para que cualquiera pueda consumirlo o para que pueda ir a una empresa a vendérselo, ¿no? Con lo que habíamos dicho, ¿vale? Entonces, estos son los pasos y directamente, pues vamos a centrarnos en, vamos a empezar con el segundo notebook, que es el uno de los, o sea, es el más importante. Entonces, en este notebook, como os decía, vamos a desarrollar los modelos que nos van a permitir saber qué tweets son los más cercanos y para poder entender eso, todo, tenemos que empezar por la base, ¿no? De todo esto. Entonces, si le das a siguiente, por favor. Le paso la palabra porque lo primero que tendríamos que empezar es a entender NLP. Vale. Pues como dice Eric, lo primero es entender NLP para saber qué vamos a hacer durante el resto, ¿vale? Entonces, cuando nosotros trabajamos con algoritmos de Machine Learning, vamos a trabajar con números, ¿vale? Pero tenemos un problema y es que nosotros tenemos palabras. Entonces, nuestra primera tarea es convertir esas palabras a números, ¿vale? Entonces, para eso existe la técnica del Word2V, del Word2Vector, ¿vale? Intentar convertir las palabras en vectores. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Como estáis todos en mute, pues las preguntas me las voy a contestar a mí mismo, pero bueno, imaginad que os digo que coloquéis estas cuatro palabras, que entiendo que todo el mundo conoce su significado, dentro de este espacio X y Y. ¿Vale? Pues por significado, ¿eh? No por número de letras ni nada, por el estilo, por significado. Vale, pues una posible solución, ¿vale? No hay una solución única para esto. Sería, por ejemplo, esta que os presento aquí. Por un lado, yo creo que Good y Poor es algo que están realmente cualificando algo. Entonces, lo voy a poner más o menos en la misma parte en X, pero en cambio creo que son cosas bastante diferentes como para alejarlos en Y, ¿vale? Esto podría ser una posible solución. En cambio, House y Blue no es que estén cualificando nada. Así que lo voy a alejar en la X, pero bueno, me parece que tener una casa es bueno y bonito, ¿no? A la gente le gusta tener casas. Entonces, lo subiría más o menos a la altura de Good. Y Blue se me queda un tanto neutro, ¿vale? Entonces lo voy a bajar un poquito ahí a media altura en Y. Vale, esta sería una posible solución, pero bueno, puede venir otra persona. Seguro en el chat estáis pensando alguno. Bueno, a ver, Good y Poor son bastante, bastante diferentes. Entonces yo las voy a poner completamente alejadas, tanto en X como en Y. Y House es algo, bueno, más o menos neutro porque tampoco cualifica. Lo voy a poner ahí a media altura y Blue ya sí que se me queda súper neutro, súper neutro, ¿vale? House lo ponemos más o menos a la altura de Good porque, bueno, podría ser algo bueno y demás. Entonces, este ejercicio que hemos hecho nosotros de colocar las palabras en este espacio, lo hacemos en base a la experiencia que tenemos. Nosotros hemos leído un montón de textos, sabemos el significado, la relación entre las palabras. Y bueno, más o menos es como lo vamos a colocar. Pues los algoritmos de Machine Learning, en este caso de los modelos de World Embedding, van a trabajar de la misma forma, ¿vale? Vale, en base a todo el texto que han leído, van a intentar reajustar estos vectores y mover las palabras hasta que las tengan lo mejor colocadas posible, ¿vale? La gracia de todo esto es que ya no vamos a trabajar con palabras, las palabras son aburridas, a nadie le gustan, pero vamos a empezar a trabajar con vectores. Los vectores son mucho más molones porque podemos hacer operaciones con ellos, como resta calcular la distancia entre vectores y demás. Entonces, un ejercicio muy chulo que podéis hacer si cogéis un modelo preentrenado que tenga un montón de vocabularios, hacer algo parecido a esto. Como podemos trabajar con vectores, pues dado el vector de cada palabra, podemos intentar buscar una palabra. Imaginaos que queremos encontrar la palabra reina. Pues es muy probable que si al vector de la palabra rey le restamos el vector de la palabra hombre y le sumamos el vector de la palabra mujer, probablemente el vector más cercano que encontremos sea el de la palabra reina. Y esto está bastante guay, de hecho, algunas que hemos hecho hemos intentado sacar palabras mucho más difíciles como reggaetón y demás. Así que sumando música, restando clásica y cosas así, conseguir palabras como reggaetón. Vale. Entonces, para convertir las palabras a vectores vamos a utilizar modelos de Warren Berry. Vale. Estos son redes neuronales simples, vale. De hecho, mucha gente no las considera Deep Learning porque no tienen capas profundas. Y tenemos como dos estrategias, la de C-Bow y la de Skip Graham. En la primera, C-Bow, dada una palabra, vamos a intentar encontrar las palabras adyacentes. Vale. Y en la otra, al revés, dado un conjunto de palabras, vamos a intentar encontrar la palabra más cercana a todas ellas. Vale. Los que vengáis del mundo de IA y estéis muy acostumbrados a trabajar con Deep Learning, os sonarán muchísimo las librerías de PyTorch y TensorFlow. Vale. Esto nos van a ayudar a trabajar con NLP. Y, bueno, suelen utilizarse para proyectos mucho más grandes, más importantes y mucho más complejos. Donde la parte de Warren Beding suele ser una de las primeras capas de la red y ya está. Ahí quedaría. Pero, bueno, en nuestro caso, para hacer cosas más sencillas o incluso para trabajar con Warren Beding por separado, hay otras librerías como Fastest y Gemsing, que es con los que vamos a intentar hacer el modelo. Nosotros vamos a hacer un ejemplo con Gemsing. Vamos a ver lo sencillo que es tener un modelo de Warren Beding funcionando, porque son exactamente estas dos líneas. Lo primero es importar el modelo de Warren Beding de Gemsing y lo segundo es instanciarlo pasándole todos nuestros modelos. A partir de ahora tenemos, o sea, en este mismo instante ya tenemos un modelo que es capaz de, dado todos nuestros textos, colocar todas las palabras del vocabulario de nuestros textos, digamos como en ese espacio que vimos antes de dos coordenadas, solo que nuestros vectores en vez de tener dos componentes van a tener muchísimas más. Luego veremos el por qué. Entonces, guay, ¿no? Ya tenemos un modelo de Warren Beding, ahora podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, como tenemos cinco políticos, de nuevo contamos con Albert Rivera, porque esto se hizo para las elecciones pasadas. Como tenemos cinco políticos, lo que vamos a hacer es sacar cinco modelos de Warren Beding diferentes y vamos a intentar buscar la palabra más cercana a economía. Y bueno, estos son los primeros resultados que obtenemos. Decepcionante, ¿verdad? Como veis en el EP es fácil, pero hay que darle un poquito de cariño, ¿vale? No nos podemos quedar solo aquí. Vemos que las palabras más cercanas, pues simplemente, pues son los artículos, cosas así que no tienen significado por sí mismas. Así que, bueno, se nos queda un poco corto, ¿no? Si queremos enseñarle a nuestros clientes que la palabra más cercana a economía es en, de y para, pues no vamos a tener mucho futuro en el sector. Entonces, una de las partes más importantes y una de las mejores armas que podemos utilizar para los algoritmos de NLP es el preprocesado, ¿vale? Tenemos que ayudar a nuestro algoritmo a que pueda entender mejor los textos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar quitarle todo aquello que no le va a aportar valor. Vale, el preprocesado va a cambiar muchísimo en función del tipo de problema que vayamos a hacer, por ejemplo. Ahora os contaré qué técnica vamos a utilizar, pero la gran mayoría consisten en destrozar la frase, partirla, quitar cosas que no aportan valor y demás. Entonces, si por ejemplo queremos generar texto, pues hay muchas cosas que no vamos a querer hacer con nuestro texto, ¿vale? Entonces, volver un poco a las técnicas más importantes del preprocesado. Tokenizar, ¿vale? Es separar el texto por palabra, vamos a trabajar a nivel de palabra. Estandarizar, esto nos va a servir para quitar las mayúsculas, las tildes y demás, porque para mí la palabra gato en mayúscula o la palabra gato en minúscula debería ser exactamente igual. Por otro lado, el de puntuación, para eliminar todos los signos de puntuación. Stop words, que nos va a servir para eliminar las palabras sin significado, todos los artículos, preposiciones, todo este tipo de palabras. Ahora las vamos a quitar de en medio, porque no es algo que, como hemos visto, nos aporte valor. De hecho, ha liado bastante al modelo de word embedding con la búsqueda de la palabra economía. Y luego la parte de lematización o stemming, que consiste en ambas intentar sacar una raíz común de la palabra. O bien partiéndola o bien por la raíz propia del lenguaje. ¿Vale? Como digo, la palabra gato, gata, gatos y gatas, a mí me da igual que sean... O sea, para mí es lo mismo y podría tratarlo solo como gata. Si hiciéramos stemming lo dejaría como gata y acortaría la palabra para que esas cuatro, para mí, solo fueran una palabra en todo el mito. De nuevo, el preprocesado que hagamos en cada algoritmo va a ser completamente diferente en función de lo que queramos hacer. Vale, voy a poner un ejemplo aquí para que veamos más en vivo cómo es cada una de las cosas. Tenemos esta frase original, que hemos recibido peticiones del cliente que nos piden pantalones anchos y demás. Lo primero es estandarizar el texto, ponerlo en minúsculas, eliminar también los signos de puntuación. ¿Vale? Ya tenemos un texto mucho más gestionable. Una de las, para mí, de las más importantes, sobre todo por lo que hemos visto en economía, es quitar las textos words. Todo aquello de el de, el que, el nos, todo eso lo hemos quitado. Y por último, en este caso, hemos optado por hacer stemming, ¿vale? Que es partir la palabra para quedarnos con una raíz común. ¿Vale? De tal forma que nuestro algoritmo, en vez de trabajar con esto, con esta frase que teníamos aquí, va a trabajar con esto de aquí. ¿Vale? Y, y, y. Por eso digo que si trabaja, si intentáramos generar texto, pues, esto no sería una buena forma de trabajar. Vale, después de hacer este proprecesado, vamos a volver a, a pasar los textos a nuestro word embedding y a ver qué tal, a ver qué tal funciona. Vamos a seguir buscando la palabra más próxima, economía. Bueno, la verdad es que el cambio ha sido, ha sido bastante bueno, ¿eh? Hemos empezado con, con artículos y ahora ya tenemos palabras que, que más o menos tienen significado. ¿Vale? Estamos buscando algo lo más parecido a economía. Bueno, se nos quedaba un poco corto, ¿vale? Hay muchas palabras que efectivamente forman parte del vocabulario de los políticos, pero no, no parece que tenga mucho que ver con economía. De hecho, creo que casi, empleo quizá, se nos queda ahí un poco, ¿vale? Entonces, tenemos otra forma de seguir ayudando a nuestro algoritmo, ¿vale? Que es ajustando los hiperparámetros. Los hiperparámetros, como le gusta decir a mi colega Eric, son como los parámetros normales, pero de los data scientists, ¿vale? Le han puesto ese nombre, que es mucho más molón que parámetros, ¿vale? Entonces, nos van a servir, los hiperparámetros nos van a servir para modificar el algoritmo de Machine Learning y poder ajustarlo un poco a nuestro caso y a los resultados que queremos obtener. Hay algunos que se basan más sobre el parámetro sobre el texto, otros sobre la propia red, ¿vale? Y otros sobre el vocabulario. Entonces, primero, el vector size es el tamaño del vector. En nuestro ejemplo habíamos puesto dos, ¿vale? En el ejemplo este que hemos hecho con dos coordenadas del vector, pero la realidad, luego lo veremos, es que el vector es bastante más grande. Ennegramas es el... En vez de trabajar con palabras, podemos trabajar con trocitos de palabras, ¿vale? Y con esto podríamos ajustar ese tamaño. El window size es el tamaño del contexto, ¿vale? La ventana del contexto de donde vamos a coger una palabra de todo su contexto. Esto versaría más sobre la parte de texto y luego sobre el vocabulario tenemos el min y el max count y el max vocabulario, ¿vale? El min y el max count nos va a servir para descartar aquellas palabras que o bien aparecen muy poquito en el vocabulario y o bien aparecen mucho porque si aparece una sola vez en 300 tweets o 400 tweets, pues igual no nos sirve de mucho. Y al revés, si aparecen de 400 tweets, aparecen 385, pues tampoco nos puede aportar mucho, ¿vale? También, de nuevo, esto depende del caso que vamos a hacer. Y por otra parte, podemos restringir el vocabulario con el max vocab, diciendo el número máximo de palabras que va a tener nuestro vocabulario. La última parte serían los hiperparámetros de la red neuronal, ¿vale? Propios como el de POX, el learning rate, etcétera. Vale. Los hemos ajustado ya, hemos puesto unos parámetros que creemos que son más acordes al problema que tenemos y ya hemos conseguido unos resultados que son, bueno, bastante mejores. Yo creo que ya estaríamos en disposición de hacer un pequeño piloto, ¿vale? Tenemos, bueno, economía económico, enfriamiento, laboral, industria, banco, déficit, ¿vale? E impuestos, vale, ricos, ¿vale? Tenemos palabras, palabras que se ajustan más. Pero yo creo que hay otra cosa más que podemos hacer, ¿vale? Y es, ahora mismo nuestro Word Embedding trabaja solo con el vocabulario de los políticos, ¿vale? Entonces no ha visto otra cosa más allá de los tweets de los políticos, entonces aún se nos queda un poquito corto. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues podemos utilizar modelos pre-entrenados, ¿vale? Los modelos pre-entrenados, esto es una técnica que se usa en otras áreas también de inteligencia artificial, es coger un modelo pre-entrenado y re-entrenarlo con nuestro vocabulario específico, en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger modelos entrenados por los grandes titanes de la IA, como Facebook, Google, ¿vale? Y vamos a, dado ese modelo, que ya sabe hablar, ¿vale? Se han leído cosas como la Wikipedia, se han leído Google News, ¿vale? Son modelos que se han entrenado con una gran cantidad de datos y una gran cantidad de palabras y digamos que son, por así decirlo, modelos que ya saben hablar, que ya entienden el idioma, que ya entienden las preguntas que se le pueden hacer. Una vez que tenemos esos modelos pre-entrenados, lo que vamos a hacer es re-entrenarlos ya con los tweets específicos, pues de tal forma que vamos a conseguir que un modelo que ya sabe hablar, ahora lo vamos a especializar en un tema, en este caso, sobre los tweets de los políticos. ¿Qué pasa? Que estos modelos trabajan con vectores de 100 y, sobre todo, de 300 componentes. Entonces, como veíamos antes, nuestro vector de dos componentes para situar las palabras en el espacio, pues se nos queda bastante, bastante corto, ¿vale? Entonces, siempre que trabajemos con NLP, la idea es trabajar con vectores de estos tamaños, sobre todo de 300, ¿vale? De tal forma que vamos a poder trabajar con el modelo pre-entrenado, re-entrenarlo con nuestro vocabulario y a partir de ahí empezar a usarlo. Ahora que ya hemos hecho esto, vamos a ver los resultados que tenemos. Y ahora sí, yo creo que ahora esto ya es una obra de orfebrería, por fin hemos llegado al punto alto, ¿no? Tenemos aquí, bueno, casi todas las palabras tienen muchísimo que ver con economía, económico, comercio, comercio, económicos, recesión, industria, desempleo, ¿vale? Ya creo que ya hemos conseguido alcanzar un punto interesante. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Porque os he contado aquí la chapa de que hemos ajustado los superparámetros, hemos re-entrenado un modelo pre-entrenado, hemos pre-procesado el texto, pero ¿qué tenemos? Pues la verdad es que tenemos poquito, ¿vale? Tenemos un modelo que codifica las palabras a vectores y ya está. ¿Cuáles son las aplicaciones en el mundo real? Pues si me imaginabas, habrá un montón, ¿no? Pues prácticamente ninguna, ¿vale? A nivel de... A nivel como tal prácticamente ninguna. Es cierto que se utiliza en muchísimos, en la gran mayoría de cosas que hagamos con NLP, pero son simplemente los ladrillos, ¿vale? Normalmente el objetivo de pocos proyectos va a ser trabajar con palabras o va a ser trabajar con vectores de palabras. Lo más normal es que trabajemos con textos o documentos, ¿vale? Entonces, tenemos las bases, tenemos los ladrillos, son muy buenos ladrillos. Hemos hecho unos ladrillos bastante buenos, pero ahora tenemos que construir la casa, ¿vale? Y yo creo que para eso voy a dejar con mi compañero Eric, que va a enfocar un poquito por el tema. Vale, pues empezamos con la siguiente fase. Porfa, pásame de slide. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es Information Retrieval. Pasa. Vale, antes de coger esos ladrillos que nos acaba de dejar Gallardo para empezar a construir la casa, vamos a introducir un poco de Information Retrieval. Realmente, Information Retrieval no solo se aplica sobre texto. De hecho, bueno, hay muchos más ejemplos. Otro día podemos hacer uno con imágenes, que está bastante chulo también. Entonces, la idea de Information Retrieval es tener una barbaridad de documentos, ya sea, bueno, en este caso obviamente van a ser texto, en este caso van a ser tweets, pero podrían ser imágenes, podrían ser tal, y ante una query y otra imagen, algo, encontrar de toda esa pila el que más se parece, ¿vale? Entonces, yo creo que con este gemita se entiende bastante bien. Yo le haría una query, aquí hay una burra de documentos que no soy capaz de leerme, o sea, no puedo tener memorizados los 2.000 tweets más o menos que tiene cada político. Entonces, digamos que se lo encargo al dibujito del robot que parece el lingüo, el de Lisa. Entonces, le haría la query y me devolvería el documento más cercano entre todos, ya que él sí que es capaz de leerse esto en cuestión de milésimas, ¿no? Vale, entonces, cosas, características de Information Retrieval. Es un aprendizaje no supervisado, ¿vale? Esto quiere decir que cuando le entrenamos no tenemos una, o sea, un true label, no hay una realidad, de hecho, podría pasar, o sea, imaginaos, hay problemas de Information Retrieval que de hecho son bastante complicados, o sea, imaginaos que os ponen a vosotros el problema, os dan una pila de documentos y os hacen una pregunta, posiblemente todos los que estamos aquí ahora mismo no diéramos la misma respuesta, incluso con los tweets mismos. Si nos leyéramos todos los tweets de uno y nos hacen una pregunta, probablemente cada uno le daría más importancia a uno u otro. No creo que difiriéramos mucho, pero sí que habría bastante vertientes, con lo cual vemos que es algo que no se puede supervisar, que de hecho está un poco sujeto a interpretación, ¿no? Entonces, el objetivo en este caso, fijaros, si antes nuestro objetivo era crear vectores para esas palabras y representar las palabras, ahora lo que vamos a hacer es dar un paso a más, que esto es un poco lo que os quería decir, Gallardo. Al final, los proyectos reales no van a nivel de palabra, van a nivel de documento, de párrafo, de frase, de texto, de un conjunto de palabras. Entonces, en este caso, el objetivo va a ser el mismo. Vamos a intentar conseguir que cada uno de estos documentos que veis ahí tenga un vector que le represente perfectamente con unas propiedades como las que ha enseñado Gallardo antes, es decir, que la distancia tenga coherencia con el significado para tratar de encontrar los más cercanos, ¿vale? Entonces, aquí os lanzo una pregunta, y es verdad que lo que dice Gallardo, que como estáis muteados el resto es un poco raro, pero bueno, yo la lanza igual. ¿Cómo saber? Vale, me habéis dicho, hemos dicho, no es supervisado, entonces, ¿cómo sé si está funcionando bien? ¿Qué armas tengo? Bueno, pues esto es una parte bastante compleja, casi siempre el aprendizaje no supervisado es muy difícil de evaluar que esté funcionando bien. Lo comentaremos luego un poco más aquí. Una de las técnicas que se suele utilizar son Goal Dataset, es decir, no queda más remedio que que alguien a mano se haya revisado un dataset, haya visto cuáles son los que tendría que devolver aproximadamente y lo compruebas con eso, ¿no? Entonces, vale, simplemente para que sepáis que es difícil de evaluar, aunque se nota cuando está bien y cuando está mal, porque de verdad los resultados tienen sentido, ¿vale? Entonces, vale, esto es como introducción de Information Retrieval, sabemos lo que queremos. Queremos hacer una pregunta, codificar esa pregunta y compararla con todos los documentos codificados para ver a cuál se parece más, ¿vale? Es de nuestro objetivo. Entonces, como podéis imaginar, pasa porfa de slide, hay multitud de formas de conseguir esto, ¿vale? Nosotros vamos a enfocarlo como dos tipos. Pues, uno, los que se van a basar en todo lo que nos ha contado Gallardo, en el significado de las palabras, en su, digamos, en la semántica de la palabra, ¿no? Que para ello vamos a utilizar los Word Embedding, vamos a poner esos ladrillitos para construir nuestro modelo de Information Retrieval, y otro que le vamos a tratar aparte, que sería este que veis aquí a la derecha que pone TF y DF. Imagino que muchos lo conoceréis, pero bueno, lo vamos a explicar porque también es un método igualmente potente, ¿vale? Entonces, si os parece, empezamos por TF y DF, que es más sencillito. Ahora, por ahora, de momento, olvidaros de lo que os ha contado Gallardo. Lo siento, Gallardo. De momento, no vamos a aplicar en LP. Entonces, vamos a ver este método de TF y DF, ¿vale? ¿Qué significa TF y DF? ¿Vale? Significa Term Frequency Inverse Document Frequency. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues el objetivo de TF y DF es crear una matriz de N documentos por N palabras totales. De tal forma que, mira, fijaros, con el dibujito de abajo a la derecha se entiende bastante bien. Vamos a poner todo nuestro vocabulario a lo largo, todos nuestros documentos hacia abajo, y vamos a ir contando el número de palabras que aparece en el documento. Por ejemplo, se ve bien con la última, Twinkle, Twinkle, pues tiene un 2 en Twinkle, ¿vale? Mira, si os fijáis también, un detalle curioso, esta imagen obviamente la ha sacado a internet, pero fijaros que no están las palabras completas. Esto no es un error, es simplemente que él la habría preprocesado, porque si vuelve a aparecer lo mismo que Gallardo, también a TF y DF le viene bien no tener un Twinkle en mayúscula y un Twinkle en minúscula, para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea, que fijaros que aquí también aplica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vale, una vez hemos hecho esta matriz de términos, vamos a ponderarlos por la frecuencia relativa en el resto de documentos. ¿Cuál es la idea base que tenéis que tener? Que cuanto más común una palabra en un documento y menos en el resto, es más importante, ¿no? Porque es, joder, este documento sí que le aparece muchas veces y en el resto no, pues esa es su palabra diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos consiguiendo de esta forma, vale? Imaginaros, o sea, me da igual que no estén divididas por la frecuencia inversa. Pensad en la tablita que tenéis abajo a la derecha. Si os fijáis, cada una de las frases, por ejemplo, la primera, la de Little House, donde ya tenemos un vector que la representa perfectamente, con comillas, faltaría lo de dividirlo por la frecuencia, pero ya fijaros que es 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, ya estamos representando el documento Little House on the Perth con un vector. En este caso es una simplificación super chorras, pero ya lo estamos representando. Ya tenemos un vector que representa unívocamente ese documento, ¿vale? Entonces, ahora mismo, si nosotros cogieramos una consulta y la codificáramos de esa misma forma, podríamos ver a cuál de estas cuatro se parece más, Con cuál de ellas tiene menor distancia Lo mismo que hacemos con las palabras, distancia Y nos daría el más parecido Entonces, este formato de TF y DF ¿Cuándo funciona bien? Funciona muy bien con vocabulario específico Porque realmente busca la coincidencia Imaginaos que le preguntas por software no de JS Pues si no tiene una coincidencia con eso No te va a devolver nada ¿Cuándo sufre? Sufre con consultas muy complejas Donde le estemos preguntando por bastantes cosas Porque al final no sabe cómo ponderar Y como le falta entender el significado Pues sufre un poquito más Ahora lo vamos a ver con ejemplos que yo creo que se entiende muy bien Entonces, antes de ver los ejemplos Dale siguiente, por favor Para que no os asustéis Igual que Gallardo ha enseñado lo fácil que es hacer un modelo de NLP Que de verdad que es cuestión de líneas Voy a enseñaros lo fácil que es hacer un modelo de TF y DF Bueno, esto es un pantallazo que saca de internet Pero es exactamente igual Simplemente sustituiríais sentence por una lista de un montón de documentos Y se utiliza exactamente igual Entonces, fijaros, aquí el tío lo que hace Instancia un TF y DF Lo entrena, en este caso, solo sobre una frase Y saca lo que tenéis abajo ¿Qué es lo que está saliendo? Vale, pues el vocabulario es el de la frase Porque solo tiene una frase Hacia abajo, solo hay un registro Porque solo tiene un documento Que esto es lo raro que ha hecho él Y fijaros los pesos de las palabras ¿Veis algo raro? ¿Veis que casi todos son el mismo? ¿Por qué? Porque al solo ser una frase Si tiene el mismo número de ocurrencias Tendría el mismo peso Este ejemplo es un poco raro Normalmente tendría mucho más documentos hacia abajo Pero bueno, sirve para intuir un poco Cómo se irían rellenando esos datos ¿Vale? Y visto lo fácil que es hacer un TF y DF Vamos a ver cómo se comporta un TF y DF Imaginaros que le hacemos una consulta ¿Vale? Que es Donald Trump, elecciones Estados Unidos ¿Vale? Venga, y lo lanzamos sobre Pablo Iglesias Y encontramos esto Bueno, vemos que es acierto total Habla sobre Donald Trump Habla sobre Estados Unidos Y habla sobre elecciones 10 de 10, perfecto ¿Pero qué pasa? Clica siguiente Que el TF y DF no entiende De significados de palabras Si se lo preguntaran sobre Albert Rivera Que no ha hablado explícitamente Sobre Donald Trump Buscaría sus tweets y diría Pues mira, aquí me sale un Donald Pues a tomar por saco Lo pongo y ya está Entonces, digamos que no se da cuenta De que en vez de Donald Trump Está hablando de más Donald ¿Vale? Entonces, ahí fijaros Donde podría llegar a fallar Cuando no tiene otra palabra más clara Busca lo que buenamente puede Y si no encuentra Pues bueno, en este caso Ha encontrado un Donald Pero si no hubiera encontrado Pues hubiera dado ¿Vale? Vamos a ver más casos de TF y DF Vale Este es lo que os contaba De consultas complejas Que le hacen su Facebook ¿No? Por ejemplo Aquí le estamos preguntando Por ley de reforestación Ya os anticipo Que la palabra reforestación Nunca la han dicho Ni Pedro Sánchez Ni Pablo Iglesias En este ejemplo En sus tweets ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el modelo? Pues busca la que más Se le parece a lo que tiene Y en concreto Pues ha encontrado El de Pedro Sánchez Porque dice muchas veces La palabra ley Al menos un par Que estoy viendo Y el de Pablo Iglesias Que también tiene la palabra ley Pero no tiene nada más ¿Vale? Entonces, digamos Que como no ha encontrado Reforestación Le da importancia a ley Y como no entiende El significado Pues ahí lo deja El que más te coincide con esto De reforestación No coincide nada Ley coinciden en estos Pues aquí tiene la respuesta ¿Vale? Entonces, vemos Donde sí podría funcionar Con vocabulario específico Que sabemos que está Como en el caso De Donald Trump De Estados Unidos primero Y vemos cuando sufriría Cuando estamos ya Pensando en palabras Que quizás no están En el vocabulario Eso lo destroza Porque no te lo va a encontrar O cuando las consultas Son un poquito más complejas Puede que no funcione también ¿Vale? Entonces, ahora ya sí Vale Siguiente Vamos con La forma semántica Volvemos a traernos a la cabeza Todo lo que ha dicho Gallardo Y aquí vamos a partir De que ya tenemos El resultado de lo de Gallardo Que aparte de un modelo Que es capaz de codificar Digamos Tendríamos una matriz De nuestro vocabulario Codificado ¿Vale? Es decir ¿Qué tendríamos después Del modelo de NLP Que ha dicho Gallardo? Todas las palabras De nuestro vocabulario Si hemos usado uno pre-entrenado Todas las palabras de Wikipedia Más las de nuestro vocabulario Y sus pesos ¿No? Los 300 componentes Entonces empezamos con eso Entonces este método Que se llama World Movers Distance Lo que hace es Pone las Digamos Mira, el ejemplo se ve muy bien Pone dos frases O sea, pone una frase Que es a la que te tienes que acercar Y otra que es La que quieres ver la distancia Entonces Calcula como Un problema de transporte Cuánto es la distancia Para ir de una palabra De una frase A la otra más cercana En la frase ¿No? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Es un problema Bastante costoso De calcular ¿No? Porque al final Realmente tienes que comprobar Todas las palabras Con las palabras Matemáticamente La verdad que Es difícil Entonces ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues Hay otro método Que es el que hemos aplicado En PoliTweets Dale siguiente si puedes Que es una simplificación Y que además es Bastante Bastante chulo Entonces Para empezar este método ¿Vale? Vamos a partir De De lo mismo De la matriz Que nos enseñó Gallardo Que sería la que veis Arriba a la derecha ¿No? La que tiene Word 1 Y todas las dimensiones De la palabra ¿Vale? Pero aparte Vamos a utilizar también Lo que hemos visto Al principio Del TFIDF ¿Vale? Entonces Tengo En una mano Tengo Todos mis documentos Por todas las palabras Que es TFIDF ¿Vale? Recordad Aquí voy a ir un poco despacio Que esto es lo más crítico ¿Vale? Entonces tengo Todos mis documentos Con todas las palabras Y hemos hecho el TFIDF Y a la derecha Tengo Lo que me ha pasado a Gallardo Tengo todas las palabras Con sus 300 dimensiones ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno pues fijaros Que casualmente Si Creamos El TFIDF Con el mismo vocabulario Que tenga el modelo Word Embedding Estas matrices Son multiplicables Porque la misma componente Que tiene Bueno No veis mi ratón Porque estoy compartiendo Gallardo Pero estoy pasando Por la parte de Ahí Perfecto Veis que esas palabras Se corresponden Con las otras De hacia abajo Con lo cual ¿Qué pasaría Si hacemos Una multiplicación Matricial? Bueno pues Que me he equivocado Al escribirlo En la de abajo Donde veis Word1 Word2 Word3 Sería Doc1 Doc2 Doc3 Si hacemos La multiplicación Matricial Digamos que Estamos multiplicando Cada una De las palabritas Con su peso En ese documento Por su Word Embedding Y sumado Con los Word Embedding Del resto Resultado Tenemos Para cada documento Un vector Del mismo tamaño Que el del Word Embedding Que sorprendentemente Representa perfectamente Ese documento De una manera semántica Es decir Como has utilizado Un Word Embedding Que sabe la relación Entre palabras Esa relación Se mantiene Y realmente sabes De que habla Ese documento Entonces Digamos que Este método Tiene bastante menos Coste computacional Que el otro Y funciona bastante Bien Que es el que vamos a usar En PoliTwitch Entonces Para que veáis un ejemplo De que es lo que pasaría Ahora si das a siguiente Vamos a lanzar La misma query De ley de reforestación Como os he dicho La palabra reforestación No la ha dicho Nunca ninguno Con lo cual Aquí estar en igualdad De condiciones La palabra ley Por supuesto La han dicho Muchas veces Pero fijaros Este modelo Como sabe el significado Semántico En de darle más peso Al otro tweet Que simplemente decía La palabra ley Más veces Aunque no tenía Nada que ver Con reforestación Es capaz de saber Que bueno Que reforestación No lo ha dicho Pero sí que Estamos hablando De temas De naturaleza De cosas climáticas Etcétera Y dentro de lo que cabe Te encuentras Lo más Lo más parecido A dentro de que Está hablando De leyes Y de temas De naturaleza Lo mismo Lo mismo Para Pablo Iglesias Solo que en este caso Me parece hasta más chulo Porque no tiene Ni la palabra ley Ni la palabra reforestación Y sin embargo Tiene bastante que ver El tweet Esto nos da Una idea Perdón De que realmente Está entendiendo Está entendiendo Lo que le estás preguntando Y es como si tú Te lo leyeras Y dijeras Mira pues No es este Que dice ley Más veces Es este Que de verdad Habla de temas Climáticos Y de propuestas Para leyes Por ejemplo Vale Y bueno Pues como os decía Estos dos métodos Al final En PoliTweets Los que vamos a utilizar Vamos a dar Las dos opciones Luego lo veréis En la demo Vamos a poner TF y DF Por si queremos Hacer búsquedas Con más A coincidencia De términos Y vamos a dejar Este método De búsqueda semántica Si puedes Paso por favor Vale Entonces Llegados a este punto Vamos a hacer Un poco de recap Iríamos por el El notebook De en medio Donde estamos Entrenando los modelos Y nos falta Darle ese toque Ese toque De profesional Entonces Digamos que Venga yo soy El que Vende PoliTweets Me lo han comprado Llego allí A la empresa Entonces voy a seguir Así mi arquitectura Ahora ya sí Lo vamos a explicar Entonces Ejecuto mi Obtención de tweets Ya los he descargado todos Ejecuto el entrenamiento De los modelos De los centroides Que guardaría En este caso En un blog Aquí Pregunta para que la penséis ¿Cuántos archivos Para saber los Tweets de los 5 políticos En TF y DF Y semántico Tendría que haber en el blog Para yo bajármelos luego Bueno Pregunta que lanzo Luego si queréis La contestamos Vale Y me faltaría Esta última parte En la que Voy a generar Una imagen Docker Que tenga dentro El modelo Y que esté preparada Para escuchar como una API Y hacer predicciones Es decir Tú me mandas una query Yo hago las búsquedas Y te lo devuelvo Entonces todo esto Cuando ejecuto mi tercer script Se genera la imagen Docker Y se despliega En un clúster de Kubernetes Vale Y entonces aquí también Bueno está dibujado el frontal En el mismo clúster Entonces orfebre total Entonces bueno Yo ya he cobrado Les he dejado todo instalado Y me estoy volviendo a casa Y Pasa Gallardo por favor Vale De repente En el metro volviendo Veo que acaba de subir Otro tweet Pedro Sánchez Por ejemplo Y digo vale Si ahora mismo El modelo está desplegado No tiene ni idea De este tweet Con lo cual Mañana cuando todos Hayan publicado Otros 50 nuevos Me he quedado Me he quedado Esto no va a tirar Entonces Antes de que Antes de que Me quiten la financiación ¿Qué hacemos? Vamos a darle A la siguiente Gallardo Vale Vamos a pensar A ver ¿Qué es lo que Necesita el cliente? ¿No? Vale El cliente necesita Que estos Estos tweets Se actualicen Periódicamente ¿No? O sea No puede ser Que sea estático Como el que os voy a enseñar Porque no es tal Sino que tiene que Tiene que ir cogiendo Los tweets nuevos ¿No? Entonces ¿Cómo vamos a solucionar esto? Pues Necesitamos Sí o sí Que sea un Un proceso Automatizado Y Que sea un trigger El que en función De las necesidades Del cliente ¿No? A lo mejor el cliente Pues imaginaros Que es una El cliente es una Web de noticias Que quiere poner Pues Poli tweets Como fact checker De esto ¿No? Pues Si estamos a lo mejor En periodo de tranquilidad Pues igual Me dice Oye Una vez al día Con que a las 12 de la noche Me actualices Todos los del día anterior Está bien ¿Vale? O a lo mejor En periodo de campaña electoral Te dicen No tío Aquí cada tweet Me tiene que crear Un nuevo modelo Que me Que me permita explotarlo ¿No? Entonces aquí ya Simplemente Al tenerlo todo automatizado Me va a permitir En función De lo que él me pida Solo cambiar el trigger ¿Vale? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vale Pues Estos tres Notebooks Que hemos ido viendo Durante el Durante Bueno Durante todo el trato Los vamos O sea Bueno Son notebooks De Databricks ¿Vale? Entonces Aquí ¿Qué vamos a hacer? Casualmente Azure Databricks Y Azure Machine Learning Services Se llevan súper bien Entonces Azure Machine Learning Services Nos permite crear pipelines Automatizando notebooks De Databricks ¿Vale? ¿Qué es un pipeline De Azure ML? Bueno Pues un pipeline De Azure ML Al final Digamos que lo que va a permitirme Es poner un endpoint ¿Vale? Donde si yo llamo Va a pasar todo esto Que está dentro del círculo ¿Vale? Con lo cual Solo tengo que preocuparme De generar el trigger Para mi cliente ¿No? Imaginaros El periodo de época De calma más o menos Bueno Pues yo tengo que programar algo O conseguir que algo Todos los días A las 12 de la noche Por ejemplo Llame a este endpoint Y actualice todo De tal forma que Cada día a las 12 de la noche Se bajarían los nuevos tweets Volvería a calcular Los modelos Y los centroides De los nuevos tweets Bueno Los centroides No lo hemos dicho Es simplemente el vector Que representa cada documento ¿Vale? Que ya sabéis Que los nombres son muy hype Pues se suele llamar así ¿Vale? Entonces Cada día a las 12 de la noche Cogería Se bajaría de nuevo Todos los tweets Entrenaría otra vez Todos los modelos Y calcularía los centroides Que dejaría en un blog Visto para la pregunta Que he dicho antes Y generaría la nueva imagen Que lo que hace Es al arrancar Se descarga todo Lo que haya dejado yo En un blog Y levanta el modelo Me van a venir Y me van a decir Que poli tweets Es este Que no pagan Entonces Siempre tengo que tener Muy fácil poder volver atrás Entonces Todo tiene que estar versionado Cada imagen De cuando se desplegó Versionada Para poder volver atrás O para poder recuperar Un modelo Que me parecía Que funcionaba mejor Y bueno Y bueno Yo creo que con esto Más o menos Quedaría visto todo No sé si han quedado Dudillas Y ya sé El momento Que estáis todos esperando Que vamos a ver Una demo Bueno si Como podéis imaginar He estado jugando Con las transiciones De slides ayer Madre mía La consist Vale Entonces bueno Vale Esta es la primera pantalla Que veríais en Poli tweets Entonces aquí Simplemente Ya sabéis que es súper cutre Solo para enseñarlo Vale Podemos hacer una búsqueda Por ejemplo Sanidad Por TF y DF Vale Vale Entonces Fijaros Que además esto Realmente Lo chulo de Poli tweets Ayer cuando lo encendí Y lo estuve probando Si que me estuve mirando Y tiene cosas muy curiosas Como por ejemplo Claro ahora mismo Está actualizado con los tweets Hasta diciembre Más o menos De cada uno Y está chulo Hacerle preguntas Sobre sanidad Ahora que se habla tanto Para ver que pensaban realmente Antes de diciembre Pues no sé La verdad que a mi Me va gustando más Mi propio Poli tweets Fijaros Entonces bueno Fijaros que hacemos La query de sanidad Y si que Pues aparecen todos Comentando temas De pues eso Pablo Iglesias Habla de sanidad pública Sanidad universal Pedro Sánchez Hemos invertido más Y mejor educación En sanidad O sea Vemos que Al final de hecho Muchos Muchos de los O sea Realmente muchos Piensan igual Sobre determinados temas Que esto también Está curioso Y bueno Podemos hacer más query Si queréis Podemos probarla Por semántico Fijaros aquí Se nota que el semántico Está moviendo un modelo De Bueno Claro Pensad Cuando utilizamos Modelos pre-entrenados ¿Cuánto creéis Que es todo el vocabulario De Wikipedia? Pues no llega Pero son casi Un millón de palabras Por ejemplo ¿Vale? ¿Cuánto pesa ese modelo? Que son un millón De palabras codificadas Pues al menos Tres gigas por ahí Siempre te van a pesar Con lo cual Claro Se nota entre el semántico Que tiene que mover Un modelo de tres gigas Más el TF-IDF Contra el otro Que solo tiene que mover El TF-IDF ¿No? Porque tarda un poquito más Y veis que bueno Realmente que los tweets Tienen bastante sentido En este caso Coinciden las palabras Porque es muy clara Y realmente este es El río más importante Pero se podrían Hacer búsquedas Como lo que hemos dicho De poner palabras Que nunca hubieran visto Y que solo por el significado Las entiendan Y bueno Esto es La demo No sé si queréis Que lancemos alguna búsqueda ¿Tenéis alguna duda? O O Como No sé Es que Me suele gustar Que la interacción Un poquito No os oigo nada Así que No sé si quedan dudas Erika Bueno Pues Nada Hasta aquí Hasta aquí Bolly Twitch Esperamos que Os haya gustado Vale Antes de irme Que esto sí que es guay Esto os va a volar Vale Este charla La hicimos también En un workshop Que organizamos Que se llama Mad Day I Days Solo que allí Como teníamos Mucho más rato Hicimos un Digamos un workshop Con código Donde sacamos unos notebooks Para poder ejecutar Todo esto Que están subidos públicos Entonces Me gustaría Pasaros el Enlace No sé si el chat Que tenemos De dudas Sigue abierto Si no Se lo paso Para que lo ponga Y ahí tenéis Dos notebooks Uno para ejecutar Paso a paso Toda la parte de NRP Que os ha contado Gallardo Que está súper chulo Y otro Y otro Para hacer Un Information retrieval Sobre uno De los políticos Pues igual O sea Me parece que ningún notebook Llegaría a 50 líneas Y prácticamente Es hacerse todo el notebook De inteligencia artificial Del proyecto de en medio Con lo cual Está súper chulo Y nada Espero que os haya gustado Y muchas gracias Por venir ¡Gracias!